Bueno mi gente nos encontramos en una locura más y nos encontramos adivinen en qué ciudad la ciudad de Cincelejo se dice que en la ciudad de Cincelejo no hay nada para hacer pienso que es una ciudad bastante comercial y bueno estaba tratando de buscar a dónde ir a qué lugares ir y los voy a llevar a un lugar que queda no en Cincelejo sino cerca a Cincelejo donde ustedes van a deleitarse aparte de eso vamos a conocer un lugar donde podemos comer pero ese lugar si aquí en la ciudad de Cincelejo les recordamos también que la ciudad de Cincelejo tiene alrededor de 2 millones de habitantes y es una ciudad medianamente grande así que como te digo acompañarme a una locura más ¿Qué demás mi gente? ¿Cómo andamos? Bueno obviamente en todo viaje hay que mostrar el lugar donde uno se está quedando y este lugar se llama Hotel Santa Fe queda aquí en Cincelejo la verdad no me sé la dirección pero voy a mostrar la habitación la noche vale 80 mil pesos si ustedes vienes por acá la verdad es que del 1 al 10 al hotel pues le doy como un 7 porque la TV como pueden ver nos sirve y no hay wifi no tiene datos igual pero el wifi es primordial es muy importante y la habitación es así me dieron una habitación doble con una cama acá vale 80 mil pesos miren un cuadrito ahí bien bonito el aire acondicionado está bien aquí el clima hace calor pero no hay tanta tanta humedad así como en Barranquilla y ya les voy a mostrar el baño y el baño mirenlo como es ahí me veo yo dispuesto a salir si usted está viendo esto de pronto ya estoy en la calle pero aquí estamos la pinta bloguera señor el baño para el inodoro bien todo esto bien no es el popó y la ducha miren la ducha como es la ducha y el champú usted sabe que cuando uno viaja tiene que lavarse el pelo y bueno básicamente esto es la ducha nada del otro mundo algo normal el higiénico el jabón y esta belleza bueno mi gente y el hotel queda al frente de algo que se llama colmar muebles esta es la calle y esta es la sala como de estar aquí uno come pero yo comí en mi cuarto en la habitación miren que tal es bueno mi gente y este es el hotel hotel santa fe plaza bueno mi gente y estoy aquí en la plaza de majahual miren atrás como se ve la verdad es que está un poco la veo un poco abandonada podría ser más linda pero ya no vamos a disponer a comer a almorzar porque son las 12 del mediodía y no ha almorzado así que si ustedes sin ser lejos les voy a recomendar ese restaurante y nos vamos para allá enseguida bueno mi gente ya estamos aquí en el restaurante que les había comentado se llama la llanera y la verdad que los precios pues no son caros y tampoco son baratos bueno mi gente y estos son los precios que se manejan carnes en bistec ya les digo lo que yo pedí sancochos 20 mil pesos sopas 7k adiciones francesas y tal bebidas picadas y ya les volteo bueno y el nuevo tenemos este bon no sé qué es esto vale 90k churrasco picaña asado tal churrasco todo lo que es churrasco 60-60 asados especiales punta gorda lomo salteado yo pedí una carne a la llanera de 20 mil pesos que son 250 gramos así que vamos a esperar y aparte de eso vean la entrada que me regalaron totalmente gratis no tienes que pagar por la entrada así que super bueno bueno vamos a probar los platanitos un fuero que tengo un fuero piselejano me encanta le doy unos 10 señores así que me voy a terminar para esperar a caer a mi casa bueno mi gente ya me llevo el pedido por menos de 5 minutos diría yo no se demoro nada tienen la carne una carne a la llanera vamos a probarla vamos a ver el sazón que tal la pedí con yuca obviamente esta yuca aritmosa excelente de hoy en 10 esta yuca aritmosa excelente de hoy en 10 y 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 es un lugar súper hermoso y vamos y y y bueno mi gente ya llegamos acá a coloso vamos para un lugar llamado los pozos puede ser podría ser una manera de las siete maravillas del mundo porque no así que bueno ya voy caminando miren todo esto en medio de una montaña señores Miren y Bueno entonces vamos para allá Vamos a mostrar Bueno mi gente y estamos con el señor Over Cuando llegamos acá a los pozos De Colosso No solamente vas a llegar Y están los pozos únicamente sino que hay ciertos servicios Que prestan acá afuera Para que usted se sienta cómodo Cuéntenos un poco que servicios se prestan acá A que se dedican Bueno está acá primero que todo Pues un sitio turístico Acá van a encontrar buenas pozas Aquí también le tenemos un restaurante Donde puedan disfrutar de buenas comidas De buenos almuerzos Y también Cuentan con Unos guías para que los guías también Eran las pozas para que no Vayan a tener ningún problema que se vayan a perder Una cosa, depende de donde quieran ir Hay muchos sitios aquí Que son muy bonitos y que la verdad Se los recomiendo Están muy bonitos Una pregunta ¿Con qué recurrencia vienen turistas acá A los pozos? ¿Cómo así? ¿Cada cuánto vienen? ¿Qué cantidad más o menos? Pues digamos ahorita en la temporada De pa diciembre Vienen casi todos los días Prácticamente ahorita pues Siempre por lo general Vienen los fines de semana ¿Por lo general son colombianos O personas de otros? No, aquí llegan de otros países Ah, bueno listo Y bueno Aquí hay parqueadero de carro y de moto ¿Cierto? De carro y de moto ¿Cuánto es el valor de eso? Por moto cobran dos mil pesos Por carro Y por carro cobran cinco mil ¿Y el almuerzo cómo sale? El almuerzo le tienen Depende del almuerzo que pidan Por lo menos de gallina Está entre diecisiete mil Dieciséis mil o diecisiete mil pesos También está de carne salada De mota y queso O sea, las comidas típicas de acá De la cosa Bueno, listo Gracias Bueno mi gente Y hay tres rutas O sea, para los pozos Porque hay tres pozos La ruta Angostura La ruta Bejuco Y la ruta Arizal Pues yo supongo que voy a estar aquí en la Angostura Porque no me quiero ir tan lejos Así que bueno Vamos a ver cómo nos va Y miren esta belleza Estamos en medio de las montañas señores Las montañas de Sucre Y bueno El pozo está por allá No sé si lo alcanzan a divisar Por allá anda la gente Vamos para allá Voy caminando En medio de las montañas señores Miren esta belleza Una paz total No se oye El pitido Del bube Sousa Nada de eso El mal vendiendo plátano Nada de esa vaina Vamos suave Vamos bien lindo Así que Bueno Vamos Bueno mi gente Como siempre me encuentro Siempre un amigo En la calle Y bueno Estamos en el pozo Doña Minga Mirenlo por allá Y el pozo está por acá Pero yo voy a ir Subiendo A Otros pozos Que están más arriba Que son más cristalinos Tienen mejores aguas Por decirlo así Y Bueno si usted no sabe Qué es Minga La Minga Es Una reunión De varios indígenas Para debatir Un tema Y Concluir Lo que se lleva a cabo Ya Tratar un problema Vamos a ver con la Minga Y enseguida Solucionamos ese tema Vamos por acá Señores Miren todo esto Como es Si usted Le tiene miedo A la selva No venga por acá Pero es Un lugar bastante lindo Lindo Miren Bueno mi gente Ya llegamos Al pozo Vamos a meternos Vamos a nadar Vamos a terminar El video acá Y pues Estos son planes Que usted puede hacer Si usted está en Cincelejo Porque quiere hacer algo Puede venirse acá Y hacer ese plan O Irse a comer A la llanera A la 31 Irse al centro comercial Guacarí Que ya se lo mostré En imágenes Previamente En el video Y pues Vamos Vamos para eso Bueno señores Bueno señores Miren lo que Lo que uno puede divisar Aquí en la sabana Miren las vacas Tomando agua Allá van y vienen Van y vienen Van y vienen Van y vienen Y Bueno mi gente ya estamos acá adentro de los pozos aquí en Colosó y quiero contarles una anécdota que acabo de tirar un pedo y se me metió un pez en el año pero se me salió de nuevo así que si usted si usted viene por acá trate de no tirarse pedros porque todo esto está lleno de peces y volvió a pasar lo que me pasó a mí pero la verdad es que es un lugar bastante bonito para alejarse de la ciudad así que a disfrutarlo y estoy así un poco agitado porque estaba andorita así que bueno son cosas que pasan. Si a ti te ha gustado este vídeo recuerda siempre dejar tu comentario cuéntame qué piensas hacer que Sincelejo por ahí dicen que Sincelejo se parece a Soledad porque no hay nada para hacer pero bueno o se parece a Ponedera perdón y como siempre te digo si te ha gustado este vídeo recuerda suscribirte darle like y dejar tu comentario porque eso me ayuda mucho más de lo que tú crees nos vemos en una próxima la vida